Lo están matando El mal herido le ha dado un beso al enemigo que lo vino a matar No lo dejemos llorar, no lo dejemos morir Porque sin él no tendría sentido vivir ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego, me entrego ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego, me entrego Digo que viva el amor Es el momento en reprocharnos, es la hora de salvar nuestro amor No es tan difícil, solo hace falta comprendernos y tendrá solución Y si me quieres y yo te quiero es preciso defender el amor No lo dejemos llorar, no lo dejemos morir Porque sin él no tendría sentido vivir ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego, me entrego ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego Viva el amor